...política electoral, pero yo le aseguro que si usted elabora un proyecto de desarrollo para combatir la pobreza y para promover el desarrollo social de Sonora, en el corto, mediante y largo plazo, le aseguro que el presupuesto va a rebasar el porcentaje que usted mencionó del punto 80 y posiblemente va a ser el porcentaje del presupuesto que se aplique en el Estado de Revolución, como bien que usted le trae un poco de infracción, el punto 6, pero si no es mía, pues obviamente porque el proyecto no sirve, hasta ahí le dan mil pesos a los viejitos, tres pesos mundiales, ¿cuándo vamos a combatir la pobreza? Nunca, yo se lo dije el año pasado y se lo vuelvo a reiterar, está usted equivocado, su estrategia es político-electoral, por eso no quiere dar tampoco los nombres al compañero de Nabucoa, que es, compartimos diputaciones en el municipio, porque ahí se va a ver a quién está él, ¿sí? Entonces, no nos confundamos, pues, vayámonos con información clara, ¿verdad? Con Leval nos dice claramente, aumentó la pobreza extrema, aumentó la pobreza general, y va a seguir aumentando, a lo mejor usted ya en el año 30 no le toca estar aquí, porque bueno, como decía Vicente, a lo mejor se va de candidato a lo que estaba, pero él ya lo destacó, pero, pero, dice usted, que el 8.000, yo lo mencioné, es cierto, yo le dije al secretario de Asidur, oye, nosotros encontramos un refugio de Rocho Bipo, nunca hay otra, pero no nos pela, no nos hace caso, yo sí le dolo con ECEO, con CREAVE, las 14 obras para rehabilitar los centros de salud del municipio de Chocoa, las familias más pobres, que se fueron reequipetadas el año pasado, ojalá las pudiera hacer usted, también, como sistemas de agua potable, ojalá lo tuviera hacer el asesor, a mí no me los han querido dar, ojalá pudiera usted atender los rezagos en materia de drenaje que se presenten en los campos pesqueros y en las comunidades indígenas de Chocoa, y en la Ojoa, y también, también apoyaría para que se lo pasara el asesor, o sea, propuestas siglas, el combate a la pobreza se debe de hacer en ese sentido, en programas que se vayan orientados a la generación de empleo, usted no sabe cómo está ese bien, si es muy inteligente, programas de combate a la pobreza solamente promoviendo la salud pública en la comunidad, mire, ahora la semana pasada se vinieron cuatro niños, una comunidad indígena de Chocoa, es hora de que todavía no van las autoridades sanitarias del Estado, cuatro niños con enfermedades asociadas a la pobreza, riqueza o dengue borrágico, ¿sí? Hay gente muy humilde, entonces, ojalá, de veras, señor secretario, que en sus comparecencias o en sus participaciones, dijera programas que tienen sentido de generar empleo, de cotizar el ingreso familiar, de aumentar la salud en las comunidades, yo lo he dicho, y tengo muchas cifras, por cierto, estoy esperando la invitación que me hizo el año pasado para dialogar sobre estos temas, y es que el distrito en donde yo, que yo represento un distrito muy pobre, que por cierto, no está incluido aquí, en los municipios, entonces, no tengo nada que preguntarle, fíjense por qué, no estoy de acuerdo con esa estrategia política y que, ah, a mí no me van y me vienen cuántos lentes más, o cuántos lentes va a dar este año, yo acabo de dar 300 en Abujo, ahí no pasa nada, los pobres van a vivir siendo pobres. Muchas gracias. Gracias, diputado. ¿Puedo tomar la palabra? Sí, gracias, con su permiso, diputado presidente, pues son muchos los temas que mencionó el diputado José Luis Germán, y que yo en principio reconozco mucho la lucha que él da por las comunidades del sur del estado, de la población indígena, que lo ha hecho durante toda su vida, durante tanto tiempo, y respeto mucho, muchísimo su punto de vista, sin embargo, pues obviamente no lo comparto, porque no es una estrategia fallida, yo le digo con toda claridad que vamos, vamos bien, con un rumbo bien trazado, que vamos avanzando, que es cierto lo que usted mencionó acerca de los programas que van dirigidos a los adultos mayores, como muchos otros, y lo he recalcado siempre en reiteradas ocasiones, esos programas de compensación no son programas de combate a la pobreza, ayudan, 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 y los vamos a seguir buscando para tener más recursos, para seguir ayudando, no es la solución, como si la es el programa de crecer con bienestar, pero ese programa no se va a dar la solución de dejar la pobreza en la que viven miles de familias, sonoreces, de la noche a la mañana, es un programa de largo plazo, es un programa en el que estamos trabajando para fortalecer las capacidades de las personas, y sabemos que va a dar buenos resultados, tenemos toda la seguridad y queremos pedirles a los diputados, a las diputadas, el respaldo necesario para poder actuar con este programa en esos municipios que usted represente, que sabemos y reconocemos, hay pobreza, tenemos toda la información acerca de lo que sucede en Chocoa, en Benito Juárez, en Guatabambo, en Álamos, y bueno, algunos más municipios del sur, yo por supuesto que le tomo la palabra en relación a que nos otorgue a la Secretaría de Desarrollo Social esas obras que menciona usted y todo lo que tiene que ver con rezago en los servicios básicos, el 8bis, pues es muy importante que esa resignación que hicieron de 255 millones de pesos, que lo instalan en una serie de proyectos, de obras muy importantes con muchos beneficios, pues también le den a la dependencia la responsabilidad con toda claridad de quién va a ser el ejecutor, yo recuerdo muy bien pues cuando mi mamá decía, nada de los platos, nada de mis hermanos se levantaba, hasta que daba un nombre, ahí es donde está faltando en este 8bis que asignen por dependencia las obras para entonces nosotros hacernos responsables, pero las obras ahí están, es cierto, un listado muy importante que está en el Cajene, que está en muchos otros municipios y que usted lo sabe, yo lo sé, no se han realizado, o una buena parte solamente se ha realizado, yo les diría que ese refugio que ustedes mencionan, pues pongan paredes, de hecho bien definido en cuestión de quién lo va a hacer, y nosotros les damos que, es un tema que nosotros estamos correteando, tenemos un listado de proyectos para los servicios básicos en muchos municipios, yo les puedo decir que la cantidad que tenemos en cuestión de diferentes municipios en los temas de luz, de agua potable y de granja, que tenemos proyectos por 366 millones de pesos, que esos serían suficientes para poder dar a todos los municipios las necesidades que tienen, y ojalá que pudiera haber de parte del Congreso, pues esa cantidad que solicita para poder revisar las diferentes obras que se requieren. Y se lo digo con toda sinceridad, diputado, yo no quiero dejar pasar esta posibilidad, esta oportunidad de poder hacer algo por mi estado y principalmente por los que menos tienen. Me queda muy claro que el programa de crecer con mi estado es darles de una buena vez y para siempre, aquí es lo importante, oportunidades a estas familias que menos. Y lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo porque es un programa que no se tenía, que en el pasado no se tenía y es el único realmente con posibilidades de combate a la pobreza. Gracias.